¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Talador y como veis el título del vídeo, vamos a por una monturita, ¿vale? En esta ocasión, pues bueno, es una montura antigua, ya sabéis que cada poco tiempo pues vamos a por alguna montura, algunas más nuevas, ¿vale? Pero sí que también nos dejamos de ir a por las antiguas, sobre todo pues para los logos estos de colección de monturas Y en este caso pues es una de Draenor, que sí que puede ser pues como es la expansión que es, pues puede que algunas personas no la hayan jugado O que simplemente porque era más complicada de conseguir, pues para salir del tema ya se os había olvidado Así que vamos a ver cómo se consigue la bestia fluvial de Zafiro, si no recuerdo mal el nombre, que es botín de Cienopiel, ¿vale? La bestia fluvial de Zafiro, efectivamente, es un hipopótamo de estos que ya os digo, si no fuera porque son muy grandes A mí me molan bastante, sé que hay muchas personas que no les gustan nada los hipopótamos estos Pero vamos, a mí sí que me gustan un montón, para mí de las monturas así, de estas que hay, que son un montón, ¿vale? Porque hay diferentes colores y tal, de estas que son un modelo y un montón de colores Para mí estas son una de las que más me gustan y sí que de Draenor, pues sobre todo, ¿eh? Me pareció bastante bien que me tiran estas monturitas Bueno, la montura se recibe como botín de Cienopiel, ¿vale? ¿Dónde podemos encontrar a Cienopiel? Pues mirad, Cienopiel aparece en Talador, ¿vale? Lo que sería Draenor, nos venimos a Talador y en Talador nos tenemos que venir a la zona del río este, ¿vale? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues yo lo he encontrado aquí, en esta charquita de aquí, ¿vale? ¿Por dónde puede aparecer? Puede aparecer por lo que sería toda esta parte de aquí del río, ¿ok? Y luego ya lo que sería la zona esta de aquí, ¿vale? Donde está la estadia de la Anacoreta, ¿ok? Esta zona y luego alrededor, ¿vale? Lo que sería toda la orilla de esta especie de lago, ¿vale? Por todo este lago puede aparecer Los puntos más comunes se podría decir que son esta zona de aquí y esta zona de aquí Yo donde más lo he farmeado, donde estaba siempre parado y tal Si a lo mejor estaba haciendo cualquier cosa y dejaba el muñeco parado, era aquí, ¿vale? Y ha sido aquí donde lo he encontrado Os voy a dejar con el combate y ahora sigo dando más datos sobre tiempo con el que reaparece, tal y cual, ¿vale? Venga, pues vamos allá Aquí veis, ahí estaba yo ahí Y de repente, pues apareció Luego es que no es complicado de matar Lo cual tiene su problema, que ahora os lo voy a explicar ¿Vale? Ahí está haciendo piel Ya veis que se le distingue fácilmente respecto a los demás Por eso, porque es bastante más grande Y porque es azul ¿Vale? Aquí, pues nada, ya se muere Y me da mi bestia fluvial desafío ¿Vale? Así, cosas a tener en cuenta que tenéis que saber Bueno, pues va a dar la montura a todas las personas que participen en su muerte ¿Vale? Ya sea que le den un golpe, que le den dos Todas las personas que le den van a recibir la montura Entonces, de ahí el problema de la vida Si lo estáis farmeando en grupo, ¿vale? O si uno lo encuentra Y avisa a plan, manda Oye, gente, ¿quién le ha encontrado haciendo piel? ¿Quién quiere venir a matarle? Y se apuntan 20 personas ¿Vale? Va a ser muy difícil que haya para que los 20 le den un golpe Ya veis que yo le he dado, no sé si le han sido 5 o 6 Entonces Pensad Quitaron las armas, tal Para que varios le den un puñetazo Pum, pum Y cuando ya todo el mundo le haya dado un puñetazo Pues que ya llegue uno y lo mate Algo así tendría que ser ¿Ok? ¿Cada cuánto reaparece? Hasta el 7.3 Si no recuerdo mal Reaparecía cada 4 a 7 días Desde el 7.3 Reaparece cada 4 a 7 horas Así que es bastante más farmeable Vamos a verle Que todavía no le hemos visto La monturita Aquí la prendo Bestia fluvial de Zafiro La montamos Y es lo que os digo O sea, esta está molona A mí sí que me gustan estos Estos hipopótamos Que son muy grandes Para luego andar por el mundo Y eso porque por las puertas No entran Por algunos sitios No pasan y tal Pero vamos Luego está A mí sí que me gusta Está simpaticona Ya me decís Cómo la veis Si os mola Si no Si vais a venir a por ella Si ya la tenéis Cualquier cosilla ¿Vale? Más datos así Pues nada Lo más importante era eso El tiempo de reaparición De Zinopiel De 4 a 7 horas ¿Vale? Ya os digo Ya os digo Que la zona para mí En la que yo siempre He estado esperándole Ha sido esta charca ¿Vale? Ha sido esta charca En la que la he encontrado Sí que cada poco rato Pues a lo mejor Si la dejaba aquí Y me iba a hacer alguna cosa Y ya luego venía Pues luego me echaba Una vueltecita Volando A ver si estaba por allí Pero al final Volvía siempre aquí ¿Vale? Nada más Espero que os haya gustado Que os haya resultado Entretenido De ayuda Si ha sido así Ya sabéis Darle a la manita Y si podéis compartirlo Con los amigos Las amigas La gente de la hermandad Y tal Pues como siempre os digo Me hacéis un favorazo Por mi parte Nada más Un saludo A cuidarse Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Adiós